¡Mamá! Hola familia virtual Oficialmente empezaron las vacaciones Y eso significa que vamos a estar viajando a muchos lugares Para grabar videos super divertidos para ustedes Pero tenemos un problema Mamá ya reservó las primeras vacaciones del verano Y no quiere decirnos a dónde es que vamos a ir Mamá por favor danos una pista Entonces lo que tenemos que hacer es irnos preparando Me voy, me voy a pelar y arreglarme la barba porque yo no puedo irme a la vacación así No me voy Lorenzo te vas conmigo, te vas conmigo porque mira ese paro también Bueno pues nosotras nos vamos también a arreglarnos nuestras uñas Bueno las niñas se van por un lado y los boys nos vamos por el otro ¿Y Maggie? Y Maggie se queda cuidando la casa Lorenzo te voy a dar el poder en la barbería para que tú elijas como te vas a pelar ¿Y a ti? ¿Cómo que a mí? Aparte de que tú quieres pelarte por ti mismo tú escoges tu estilo ¿Tú también quieres escoger mi pelado? Sí Esto no va a quedar nada bien Sea lo que sea que vayas a escoger para tu padre quítale esa barba por favor No se va más, no te prometo nada Lorenzo ya llegamos a la barbería pero antes de entrar quiero que me digas si ya sabes cómo te vas a pelar Sí Pero dime, dime cómo No, tienes que esperar para la barbería Ay Dios mío, bueno y tú sabes ya el pelado que me vas a dar a mí Sí Ok, ¿cuál es? Dime que estoy ansioso por saber El churronado Daniela, ¿estás lista? Sí Pues nos vamos Vamos a ver cómo queda Daniela, ya escogiste tu color Llegó mi momento amigos, Lorenzo ¿Seguro que no te quieres echar para atrás? ¿Me vas a quitar tu pelo? Sí Mago, lo escuchaste Bueno Manos a la obra Vamos a ver cómo queda amigos Vamos ¿Cómo no están leyendo los boys? Fue mala idea Venimos a la tienda a buscar ropita nueva y zapatos nuevos Porque aunque Lorenzo y papá dicen que no hace falta Sí, hace falta Sí Oye, me gusta eso, es que las gafas también Qué bonito está Danielita No se puede venir con Daniela a la tienda Allá está buscando Squish Mellow Ey, eso no es para las vacaciones ¿Quieres este? Me lo pruebo Y si me queda bien, me lo compro Ok Uy, ese está súper elegante Ese lo quiero A ver Ok Ay, ese está bonito, pero yo creo que no Este está demasiado elegante Demasiado elegante para donde vamos a ir Yo creo, me parece No ¿Están listos para ver cómo quedamos? Miren para allá, amigos Miren para allá Miren para allá Lorenzo Te soy sincero Me encanta cómo te quedó ese peladito Mira para allá, se te ve de nuevo la cara Porque tenías el pelo súper largo Y te tapaba todo Pero miren a mi amigo, miren esto Miren esto Lorenzo me quitó todo el pelo ¿Cómo se te ocurrió la idea de quitarme el pelo? Era la idea de mamá ¿Cómo? ¿Cómo que la idea de mamá? No ¿Cómo mamá te va a decir que me quites el pelo? Oye, jamás diría algo así Tenemos este carro lleno Y no hay nada ahí Ni para papá ni para Lorenzo Solo para ti y para mí Ya llegamos a la casa Pero ni mamá ni Daniel están aquí ¿Dónde estarán? Mamá ¿Qué? Estamos en la sala Mamá Eso me encanta Pero tú estás calvo Mamá ¿Cómo que calvo? Lorenzo me dijo Que tú le dijiste Sí Que me quitara el pelo Que te dices la barba Uh, la barba ¿En serio? Yo te dices la barba Lorenzo Lorenzo Te dijo el pelo la barba No el pelo la cabeza Estaba tan enfocado en mi pelo Que ni cuenta me di Que han llegado ustedes con bolsa de tienda Lorenzo ¿Cuánto nos demoramos de ir en la barbería? Que mira mamá y Daniela Le sobró el tiempo para ir a las tiendas Ustedes no saben a dónde vamos Pero le voy a dar la pinta Necesitamos protector solar Un zapato de agua Una de las cosas malas amigos De estar preparándonos para un viaje Es que no estamos en la casa Para cocinar Pero entonces estamos caminando Rumbo a un restaurancito Que tenemos cerca de la casa Para llenar la barriga Porque estamos tan hambrientos Que nos vamos a desmayar Así hacemos ejercicio Antes de comer Y después de comer Para la próxima tengo que preguntar Bien el tamaño grande Qué tan grande es Con ese solo Podrías haber comido tú y yo Los dos Fácilmente Está inmenso El mío está un poquito más chiquito Pero ya con ese yo tenía Es que estos son dos sándwiches en uno Y miren la pizza de Lorenzo Y eso es una personal supuestamente Que es por una pequeña persona Ahí comen ¿Cuántos cuatro? Sí, sí, sí Daniel es la única que tiene Una porción normal Bueno A comer Buen provecho Familia ¿Quién Modela Mejor? Ustedes escojan amigos Ya tengo aquí una bolsilla para nosotros guardar todas las cosas que necesitamos Para las vacaciones Oh, está subiendo Fortnite Qué cool Bueno, eh Vos fíjate Eh, media Una media Una media, perfecto Oh, mira, mira Me imagino que donde quiera que vayamos Si usamos unas Nerf Nos vamos a divertir Perfecto Claro, muy importante Oh, oh, espera, espera No podemos irnos de vacaciones Sin una pelota Porque donde sea que estemos Podemos jugar con una pelota Sí Y la pelota grande de Oribol Allá se fue Mira, y ahora estoy pensando antes de ti Tengo este speaker Por si estamos en algún lugar Escuchamos música Y gozamos ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos activos con todas las cosas Espérate Yo creo que lo tenemos todo ¿Qué tú crees que estarán haciendo, mamá y Daniela? Cómo me estoy Cómo me estoy Ahora vengo Tú sigues jugando Fortnite No, mira Ok Esto es muy poquito, Daniela Mamá, ¿y este? No, esa ya me la he puesto muchas veces ¿Y este? También Necesito ropa nueva Más ropa nueva Vamos ¿Qué haces ahí, papá? Más ropa Más ropa nueva Mira cómo tienes esas maletas Yo no tengo mucho Nada más tengo como cinco cosas Necesitamos más cosas, papá Sí ¿Qué? ¡Lorencito! ¿Qué pasó, papá? Tu mamá quiere ir a la tienda a gastar más dinero para comprar ropa nueva cuando tiene ya las maletas llenas de ropa, Lorenzo Mamá Vas a ir a un lugar nuevo con gente nueva y esa gente además te ha visto con esa ropa Qué buena idea, Lorenzo Nunca lo había pensado así ¿Qué? Eres un genio idéntico a tu padre De todas maneras vamos para la tienda Vamos, Daniela Vamos Me siento, papá Por acá Danielita encontró unas gafas super cool para proteger sus ojos del sol Lorenzo, mamá dijo que vamos a estar en la playa y en la playa obviamente nos vamos a mojar y coger mucho sol así que necesitamos chores para poder meternos en la playa aquí tienes muchísimas opciones y muchísimos colores y dice, mira mira lo que dice ahí Quick Dry que se secan super rápido al mojarse así que ¿Te gustan esos? y mira es perfecto para mí de verdad tuya de 10 a 12 vas a agarrar eso es muy chiquitico pienso que deberías coger uy ay mi madre nos hace falta sin duda alguna zapatos para que te puedas meter bien caminar en la arena caliente mira este aquí con la ola y todo si encontré mi tamaño a ver perfecto Lorenzo encontré tu talla de zapato tú puedes caminar en agua con la sociedad te puedes meter en el agua puedes caminar en la arena puedes caminar en el piso esos son muy buenos porque si hay piedras te van a proteger si el piso está bien caliente te van a proteger donde ustedes creen amigo que mamá haya reservado para irnos nosotros de vacaciones comenten ahora mismo y déjenos saber porque yo de verdad no tengo la menor idea tal vez puede ser cuba puede ser miami puede ser méxico hay tantas playas en tantos lugares que de verdad no sé para dónde vamos ahí llegamos a la parte de los hombres estamos buscando a mamá porque necesitamos el carrito miren cómo estamos y no la encontramos en ninguna parte ahí está mi madre nosotros buscándolas ustedes por toda la tienda te estoy buscando papá porque el protector solar no puede tener oxybenzona ahí leí que es algo malo para el cuerpo un químico malo llegamos a la parte del agua piscina y playa aquí en la tienda y encontramos lo que yo andaba buscando hay zapatos de agua de muchísimos colores menos mal lorenzo ve busca mamá y dile que aquí hay zapatos para ella que tampoco lo he encontrado y yo ya cogí mis zapatos de agua tú te salvaste pero miren miren también cuántos espejuelos y gafas hay para poder estar en el agua balón daniela eso no es importante para las vacaciones por favor que dices danielita necesitas algo más para ti con todo lo que te compraste hoy sí qué esto podemos llevarnos para la playa y jugar con esto en serio papá ya tenemos el carrito bastante lleno y por supuesto la mayoría de las cosas son de mamá y daniela hay mujeres pero bueno podemos irnos ya por favor porque verdad que yo no aguanto un segundo más en esta tienda ay papá espérate te mando una chancletica para danielita nos van a encontrar como estrella bye 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 no 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 no